Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, os vengo a hablar de mi nueva aventura. Así que si queréis ver qué cositas os voy a contar, no os vayáis, que empezamos. Como ya habéis visto en el título, os vengo a hablar de mi nuevo proyecto con la marca Unique. Y bueno, de cómo empecé a utilizarla y qué me hizo decidirme a formar parte del equipo y hacerme presentadora de Unique. Voy a intentar explicarlo un poquito todo y voy a intentar enseñaros los productos que yo ya he probado y deciros qué me parecen cada uno de ellos. Voy a empezar explicándoos un poquito algo de la marca y de dónde viene. Unique es una marca estadounidense, se creó en 2012 y fue fundada por dos hermanos. Es una empresa de venta de tú a tú. Es una empresa como de venta por catálogo, pero de altísima gama. Es de alta gama. Ahora sus productos lo valen. Yo ya empiezo diciendo eso. Es una empresa multinivel, eso no lo vamos a negar, es lo que hay en multinivel. Pero ya sabéis que aquí en España y en Europa el multinivel está súper mega controlado. No es piramidal. El piramidal aquí en España está totalmente prohibido y perseguido. Así que parto de esa base para que nadie se me ofusque y se me acongoje. A ver, yo conocí la marca a través de Inma, que es una chica que nos seguimos mutuamente en Instagram. Ella un día me dijo que era presentadora de esta marca y que quería enviarme algunos de los productos para que yo los probara. Hace ya bastante tiempo y me envió algunas cositas que de hecho me gustaron bastante. Pero, como siempre, el hecho de dejar las cosas por ahí perdidas hizo que me olvidara de que existían. No me olvidé de que existían porque Inma, yo la iba siguiendo y me salían sus cositas, pero de golpe me desapareció. Fue cuando ella se puso en contacto conmigo y me dijo que es que le habían hackeado todas las cuentas, que le habían robado las cuentas, que había tenido que volver a empezar todo el trabajo de cuatro años, lo había perdido, que yo recupere los productos, los volví a probar para enseñároslos a vosotros y echarle una mano en lo que yo pudiera y me enamoré, ¿vale? Me volví, me enamoré totalmente. Ella me envió varias cosas, entre otras, la base en spray, que en su época se hizo súper viral y ahora ya pues casi que no se habla prácticamente de ella. ¿Por qué no se habla? Pues no lo sé, porque esta base tiene una cobertura alucinante, sí que es cierto que es una base mate, pero si tú trabajas bien la piel y la pones un primer glow y tal, es muy buena base y puedes aplicarla de dos maneras, o bien echándola en la brochita y aplicándola en la piel o directamente poniéndola en la cara y después difuminándola con una brocha, pero si la pones directamente en la cara y la difuminas con una brocha, ten cuidado porque te puedes borrar la cara literal. Esto tiene una cobertura alucinante y no pesa, ¿vale? Es lo que me gusta de la base, por eso me volví a enamorar de ella. Vosotros sabéis que cuando empieza a salir el sol y el buen tiempo, mi piel empieza a salirle otra vez de nuevo las manchas, mirad, ya empiezan a estar ahí diciendo, viene el buen tiempo, Sara, adoro la primavera y el verano no tanto porque hace mucho calor, pero mi piel no. Entonces, vuelvo a recurrir a bases un poquito más cubrientes para tapar un poquito más lo que son las manchas y eso, pero ¿qué pasa? Que suelen ser bastante pesadas. Esta no se nota en la piel, es como si no llevaras nada, por eso no entiendo que una cosa se puede hacer súper viral, wow, y durar cero coma. Entonces, creo que es muchísimo mejor que los productos no se hagan virales, ¿vale? Y que realmente se recomienden y se utilicen porque son buenos productos y esta base lo es. Ella me envió también esta paletita de aquí, que es la Modstruck Beloved, volumen 3, que son solo de brillos, pero esto tiene, mirad, esto tiene una reflectancia y un brillo increíble. Yo me la pongo para sellar bases en crema o simplemente para darle un toque de brillo al maquillaje y es increíble. Es una paleta que es cierto que la gama, ya os he dicho que es de gama alta, ¿vale? Sus productos no son económicos. Esta paleta vale 57 euros, pero tenemos que tener en cuenta que son productos fabricados en Canadá, es decir, no es fabricación china, son productos fabricados con ingredientes de altísima calidad, son productos de alta gama, o sea, son productos que pueden convertir perfectamente con Chanel o mejor. Os lo digo porque muchas veces pagamos 40, 50, 60 euros y cuando miras el reverso del producto, llámale XS, no estoy hablando de ninguna marca en concreto, dices, vale, fabricado en China, que no es malo porque si es una fábrica controlada, pues pueden fabricar en China y no hay problema, pero cuando tú fabricas en Europa, fabricas en Estados Unidos, fabricas en Canadá, los productos se encarecen. También tengo que deciros que es una marca totalmente cruelty free, ¿vale? Está hecho con ingredientes multifuncionales, o sea, que tú puedes poner un labial tanto en el labio como en el ojo, como en la mejilla, por ejemplo, y que son súper gentiles con la piel. Eso, a nuestra edad, a cierta edad, oye, tiene su precio. Además de ser hipoalergénicos y, como os he dicho, libres de crueldad animal, que no son tóxicos y no son comedogénicos, es decir, es un producto de calidad, ¿vale? Entonces, si yo pago 40 euros, 50 euros por una base, quiero que esa base me dé calidad y esto lo da. Por otro lado, tengo que deciros que a mí, Inma, en ningún momento me ha dicho que me uniera a su equipo, ¿vale? Ella jamás me ha propuesto eso, porque ella sabe que yo hacía vídeos de todo y que, bueno, y que yo era feliz haciendo esto y que soy feliz haciendo esto. Y ella, pues, nunca me lo propuso, ¿vale? Fui yo la que después de recuperar los productos de nuevo, le dije, Inma, yo quiero vender Unique. A mí me gusta esta marca, a mi piel le sienta bien. Yo quiero vender Unique, porque además no os voy a ser hipócrita si me ayuda a llegar a final de mes. Oye, bienvenido sea, ¿sabes? O sea, todo se ha dicho. No os voy a engañar. Vosotros sabéis que yo soy totalmente transparente y que si me gusta, me gusta, que si no me gusta, no me gusta y que si gano, gano y que si no gano, no gano, ¿vale? Pero sí tengo que deciros que he probado todos los productos que me llegó en la caja de presentación muy probados para poder hablaros bien o no bien de ellos, pero habiéndolos probado. No voy a hacer jamás con la marca primeras impresiones, porque las primeras impresiones no son del todo fiables. Entonces, yo puede ser que un producto me flipe un día y después diga, ostras, pues igual no me gusta tanto. Si yo le voy a sacar beneficio a la marca, si yo voy a sacar una comisión de lo que os venda a vosotras, yo quiero saber que lo que os estoy recomendando es bueno, ¿vale? ¡Uh, vaya chapa que os acabo de pegar! Diez minutos explicándoos mi vida. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Ya os he dicho que esta ya la había probado, que me flipa, me encanta, y habéis estado viendo un clip, creo, mientras hablaba de cómo me aplicaba la base y de cómo queda. O sea, que esto es una súper mega opción. Una cosa que no os he dicho, la marca, si no la aciertas con el tono, te devuelve el dinero. Tú tienes 15 días, creo que son. Tengo que mirarlo. Déjame mirarlo para no engañaros y deciros exactamente, aquí con móvil en mano, qué es la garantía Love It. Esto se llama garantía Love It de Unique, que dice que dentro de los 14 días puedes devolver el producto por un producto del mismo valor, te lo intercambian por un producto del mismo valor o por un reembolso completo del precio de compra, menos el envío y el mensajero, ¿vale? O sea, los portes los pagaríais vosotros. Dentro de 15 o 30 días te dan o crédito para un producto de igual valor, cambio por un producto o reembolso del 80% de la compra. Y después de los 90 días puedes elegir entre crédito de producto de igual valor o porque te envíen otros productos, pero sin gastos de envío. Los gastos de envío los pagáis vosotros. Es decir, que vosotros tenéis la opción, evidentemente no vas a devolver el bote vacío, también te lo digo, de devolver el producto, si os habéis equivocado en el tono. Si, por ejemplo, tú ves que a los dos meses, ostras, esto me hace reacción y mi piel no lo está tolerando. 90 días y la marca responde. O sea, a ver quién te hace eso. Nadie, ¿vale? Así que vamos allá. Voy a empezar enseñándoos la agua de rosas que yo la tengo esto, la venden en dos tamaños, este es de 50, creo. Sí, este es de 50 mililitros y la venden en 100 mililitros. Me flipa para poner el agua de rosas antes de ponerme la base. Me deja la piel súper mega hidratada. La bruma es exquisita. Sí que huele, si sois un poco tiquismiquis con los olores de los cosméticos, esto huele a agua de rosas porque el agua de rosas huele a agua de rosas, ¿vale? Pero me deja una piel súper hidratada y súper preparada. Yo que no me pongo primers, últimamente me estoy colocando el agua de rosas antes de poner la base y es que estoy enamoradísima. Y ahora quiero enseñaros una base que no me la enviaron en el kit de presentación, en el kit de bienvenida de presentadoras, pero la compré yo porque me apetecía un montón probarla, ¿vale? Y no es otra que la Serum Foundation de Younique. Contiene 30 mililitros, igual que cualquier base convencional y mirad el bote. Es que es totalmente de alta gama. Es precioso, ¿vale? Además, ahora os enseñaré el gotero que es súper guay y yo os tengo que decir que más que un serum con color es una base con serum, ¿vale? Porque esto es súper mega cubriente. Voy a leer eso un poquito porque no quiero dejarme nada los ingredientes que lleva que son súper beneficiosos para la piel. Y aquí te pone que puedes hacer de una cobertura natural con una gota o dos gotas, que es que es tal cual, ¿eh? Una cobertura media con tres o cuatro gotas y una cobertura total con cinco o seis gotas. Y ahora os lo voy a demostrar, es que lo vais a ver, ¿vale? Esto es que es increíble. Vale, mirad, contiene hialurato de sodio, que es una forma de ácido hialurónico que es conocido por sus propiedades de retención de agua y ayuda a darle a la piel a un aspecto más suave y radiante. Contiene ectoína, que es un derivado de aminoácidos multifuncional que se sabe ayudar a proteger contra los factores de estrés ambiental y el daño de luz azul, al mismo tiempo que nutre e hidrata la piel para una apariencia más joven. Os tengo que decir que sí y sí. Contiene flor de gardenia, que es un extracto natural con propiedades hidratantes, purificantes y relajantes para la piel. O sea, yo estoy enamoradísima, os juro. Ahora sigo. Y contiene glucosa, que es un humectante de azúcar natural que ayuda a retener la humedad de la piel. Vale, yo la probé esperando que fuera un serum con color, es decir, una base que me dejará muy poquita cobertura, ¿vale? No. Ir con cuidado porque esto es bastante potente. No tiene factor de protección, ¿vale? Pero ya sabemos que el factor de protección que suelen tener este tipo de bases es tan bajito que tampoco es que haga gran cosa. Entonces, bueno, vale, se lo perdono porque es que ahora vais a flipar, ¿vale? Es súper mega ligera y mirad, el gotero es así, ¿vale? Tú cuando la abres esto es así, ¿vale? Y tú cuando la abres sale el pitorrillo para que tú hagas el clic-clic, ¿vale? Que me flipa y esto es el gotero, ¿vale? Mirad, ¿eh? Voy a ver si consigo que veáis. ¿Veis cómo es esto de ligero? Vale, pues ahora vais a flipar. Yo flipé, de hecho, ¿vale? Esto, yo me voy a poner la cantidad que me estoy poniendo estos días, ¿vale? Y es una gotita, dos gotitas, aquí tres, aquí así. Uy, va. Ya se me ha ido. Se me fue. Voy a repartirlo un poquito porque se me ha ido, se me ha ido. Vale, lo voy a aplicar con las manos, que es como últimamente estoy yo aplicando todo tipo de bases. Mirad. Mirad. O sea, hola, ¿qué tal? ¿Vosotros veis esto? Aquí en el labio es que se me ha ido. La mano. Vale. Mirad la cobertura de esto con las gotas que hemos puesto. Entonces, ¿es caro? Depende cómo lo mires. Si yo con esa cantidad que le he puesto tengo esta cobertura y mirad qué piel, no, no es caro, porque me va a durar el bote tres años. Además, me flipa como me deja la piel y tengo que deciros que no transfiere. Mi prueba de si transfiere o no transfiere es el móvil, ¿vale? Sí o sí. Yo me pongo el móvil en la oreja cuando esto se ha sentado bien y no se me mancha la pantalla. Y si no se me mancha la pantalla es bien. Es muy bien, ¿vale? Y mirad. Vale. Mirad cómo me ha dejado esto la piel. Mirad la cobertura. O sea, que si vosotros necesitáis un poco más de cobertura solo le tenéis que echar unas gotitas más y ya os digo que esto os va a durar la vida y media. Sí que es cierto que no es una base jugosa, pero para esta época del año es perfecta. Tampoco es una base mate que digas me deja la piel reseca, ¿vale? Es una base mate natural. Vamos a dejarlo ahí y me deja una piel preciosa. O sea que listo. Voy a sellar la piel. No tengo nada para sellarlo. No haría falta, ¿eh? Pero vosotros sabéis que a mí me gusta sellarlo. Voy a sellarlo fuera de cámara porque voy a hacerlo de una manera que lo estoy haciendo últimamente que os voy a hacer en otro vídeo. Así que no lo voy a spoilear yo misma. Vale, y una vez sellada la piel me flipa como me deja la piel esta base. Además es que ya os he dicho que es súper mega ligera. Os he dicho que no hace falta sellarla pero ya si la sellas ya sí que no transfiere para nada. Voy a pasar a ponerme el colorete. De colorete tengo este de aquí. Este sí que me vino en el kit de inicio, en el kit de presentadora que os voy a enseñar la caja porque no puede ser más guay, ¿vale? Y viene en una caja tal que así todas las cositas ahí. Ahí viene una máscara de pestañas que también es uno de los buques insignias de la marca que ahora os la enseñaré. Y bueno, es solo para que vierais cómo venían los productos, ¿vale? Muy cuidado todo, todo muy cuidado. Vale, vamos a ver. Me enviaron este colorete de aquí que es un colorete tipo organs de Nars. ¿Qué pasa? Que para mí esto, yo decía buah, esto se me va a quedar súper mega corto porque esto no tiene prácticamente pigmento, solo tiene brillo. ¿Sabes cómo me flipa? Porque de hecho quiero probar otros coloretes para deciros si los coloretes como tal me gustan, pero los compraré yo con mi dinero, ¿vale? Para enseñaroslos. Este me flipa poniéndolo con el de Charlotte Tilbury, con este de aquí, del mini kit este que me compré en Navidad, con el Beauty Light Wand en el tono Pink Guns, ¿vale? Me flipa con... Bueno, yo creo que con cualquier tipo de coloretes de este tipo os va a quedar chulo, ¿vale? Pero yo os lo voy a enseñar con este porque es con el que lo estoy poniendo últimamente. No me he puesto bronceador porque no tengo ningún bronceador y ya sabéis que últimamente pues me da bastante igual no ponerme bronceador. Si llevo un bien de colorete, el bronceador, pues es un poco como lo de menos, ¿vale? Entonces, yo me pongo lo que es el colorete este de Anastasia que no me puede gustar más. Anastasia Doe, Charlotte Tilbury. Porque de momento Unique no tiene colorete líquido. No sé si sacarán, si no sacarán colorete en crama. Pero ya sabéis que a mí me flipan los coloretes en crema porque me hacen que el producto dure muchísimo más. Y para probar el de Unique pues empecé a usarlo con este y ahora es que no puedo dejar de usar este combo tampoco. O sea que es que... Vale, y una vez puesto lo que es el colorete en crema voy a enseñaros cómo queda este. Me parece precioso, ¿vale? O sea, ya os he dicho que es un colorete que no es demasiado pigmentado pero que sí que aporta muchísimo glow. Entonces, yo estoy súper enamorada de este combo y quiero seguir probando coloretes de la marca, ¿vale? Algo más pigmentados para ver qué tal. Pero mirad. Es que no hace falta... Hola, ¿qué tal? O sea... Y tener en cuenta que la base no es una base jugosa. Ya os lo he dicho antes y lo recalco. No de falta ponerse iluminador. Mirad. Ya te ilumina esto con la fuerza de mis soles. Me encanta. Lo encuentro precioso. Ahora ya os digo que es más como topper y para sellar que como colorete solo porque a mí como colorete solo esto no se me ve. Una vez puesto el colorete voy a pasar al corrector. El corrector también me lo envió Inma en su día y voy a serlo sincero, ¿vale? En su día no me acabo de convencer. ¿Por qué? Porque una es más fruta que un arao que ya os he dicho mil veces que soy más de pueblo que los columpios y me puse mucho producto. Esto con una gota tienes que tener suficiente. Tiene una cobertura que flipas. O sea... Que flipas. Entonces yo puse mucho y con muy poquito ya hay bastante. Habéis visto que no he precorregido ni siquiera la zona hoy, ¿vale? Sí que es cierto que tengo que deciros que a lo mejor tendría que haberme cogido un tono más oscuro ella porque este es muy claro e ilumina. Y a mí iluminar en esa zona pues como que tampoco y lo que más me gusta es que me cubra. Entonces me cogeré un tono más oscuro para cubrir y este lo dejaré pues más para invierno y tal. Pero es que quiero que veáis esto. Vosotros acabáis de ver el producto que yo he puesto en la ojera. O sea, una puntita aquí y una puntita aquí. Es decir, nada. Y ahora vais a ver al difuminar esto. Mirad, ¿eh? O sea... Hola, ¿qué tal? O sea, es que esto tiene una cobertura que alucinas. Sí que es cierto que a lo mejor es un pelín seco y que tienes que tener la ojera bien hidratada para colocarlo y que quede bien, ¿vale? Pero bien difuminado con muy poquita cantidad. No os estoy acercando y este vídeo quería que lo vierais bien de cerquita porque quiero que lo veáis todo bien. Que no dé la sensación de que os estoy engañando, ¿vale? No quiero engañaros. Quiero que confiéis. Quiero que sepáis que si yo os lo estoy recomendando es porque me gusta. O sea, es con lo que me estoy maquillando todos los días aparte de para probarlo y enseñároslo porque los productos me gustan y me dicen quiero que uses esto. Mi piel me lo está agradeciendo, os lo puedo asegurar. Y, a ver, estas coberturas hacen que el producto dure muchísimo más porque como necesitas poner tan poquito producto para que te funcione, para que te cubra, pues tiene corrector para vida y media. Además, vais a ver que no marca apenas líneas. Y yo llevo la ojera bien hidratada y la llevo bien preparada pero que apenas marca líneas. Lo que os he dicho, me haría falta un tonito más oscuro para cubrir un poquito lo que es en la zona oscura de aquí que no quede grisácea pero lo que haré es poner tono más oscuro aquí en la hendidura y el claro para iluminar más por aquí, por ejemplo. Pero, mirad qué corrector. O sea, hola, ¿qué tal? Tiene una cobertura impresionante y cuántos correctores. Con esta cobertura no te marcan pliegues para aburrir. Pues muy pocos por no decir prácticamente ninguno, ¿vale? Voy a seguir y voy a seguir con los ojos mientras se asienta el corrector para sellarlo y tal y voy a seguir con los ojos pero voy a seguir con un labial. El labial Splash de Younique es el labial mate de Younique, ¿vale? Ya os he dicho al principio que los productos de Younique son multifuncionales es decir que tú puedes ponerte el labial en los labios en los ojos en las mejillas o donde te dé la real gana. Yo tengo el color Purple Bam creo es que no veo voy sin voy sin gafas y el color Love Your Latte que me flipa este tono ya os hice un reel y os hice un TikTok con este tono porque me parece preciosísimo, ¿vale? Es este tono de aquí este me lo compré yo y este me lo enviaron en el kit que es un tono así como lila que es preciosísimo también, ¿vale? Huelen alucinante huelen que alucinas y se pueden usar en los ojos entonces vamos a ver yo voy a coger del Purple de este de aquí luego es que no, voy a coger este de aquí el Love Your Latte porque la sombra líquida que tengo es un tono así como muy clarito y con el otro no va a quedar bien y lo voy a llevar a modo de transición es que ¿veis cómo se difumina? es un labial ¿veis cómo se difumina esto? es que ya no necesita más voy a poner un poquito más pero es que no no, no voy a poner un poco más voy a hacer el otro ojo porque no quiero recargar el ojo porque quiero que veáis bien la sombra la sombra líquida que tengo y es un tono muy clarito y si cargo mucho lo que es la transición después no lo vais a ver bien y es que me flipa el hecho de que yo con un labial pueda hacerme labios y ojos además llevaría un look súper uniforme si quisiera también lo hubiera podido poner de colorete pero como quería enseñaros este el tono le iba mejor al de Charlotte y yo os enseño el de Charlotte pero también lo hubiera podido poner de colorete a esta brocha se le da en los pelos vale y simplemente quiero que veáis que pues eso que lo podéis usar también en ojos lo podéis usar en mejillas y no vais a tener ningún tipo de problemas yo estoy alucinando con estos labiales me flipan o sea además son mate pero son súper mega cómodos es que estoy estoy alucinando con todos los productos de la marca de hecho vale mirad mirad cómo va el corrector vale es que no es que no se meten líneas muy poquito no voy a tocar quiero que veáis la realidad veis aquí un poquito a lo mejor sí por aquí un poquito a lo mejor también pero muy poco eso se quita y se sella y arreando ah mira no estoy usando las brochas que me llegó ni las he probado de hecho vosotros sabéis que yo en brochas y a lo mejor sí que debería invertir un poquito más no invierto demasiado esta es para el colorete que es suave esto es súper suave wow y la de ojos yo tenía otra brocha por aquí ¿y ahora dónde está? bueno ya la encontraré vale y ahora voy a enseñaros esperad déjame quitarme los labiales de aquí la sombra líquida de Younique tienen dos tipos de sombras líquidas vale una que es tipo jumbo como si fueran los long lasting de Kiko vale el formato es exactamente el mismo que no he probado y otra que son las mood struck liquid eye shadow que son estas de aquí vale tengo que deciros que esta si la he probado la he probado dos días y de dos maneras distintas una con la transición así hecha muy flojita y otra simplemente la sombra en el párpado y tengo que deciros que yo me maquillo a las 6 de la mañana ya lo sabéis y cuando llegué a casa casi a las 8 de la noche la sombra estaba en el párpado a mí eso no me pasa nunca con nada entonces tengo que recomendarosla sí o sí y lo que me flipa es que tienen tonos mate que no he probado y que voy a probar por supuesto pero bueno voy a enseñaros esta es súper mega bonita esta es en el tono reverent y esta me la enviaron ellas en ellas ellos en el kit o ellas o ellas vale y me flipa además aparte de que el aplicador es súper cómodo es muy duradera a mí eso ya os digo que eso no me pasa ya sea líquida o como sea si no la sello se me va y esta no así que estoy súper contenta y deseando probar los tono mate vale para ver qué tal se difuminan qué tal se integran y cómo se trabajan y en la duración de los mismos pero ya os digo que si puedo tener los labiales y jugar con los labiales también en los ojos y las sombras líquidas con brillo yo tengo maquillaje y ya vamos feliz vale mirar qué tono más bonito qué brillo más precioso y como con toda sombra líquida pues lo que tenéis que hacer es intentar no parpadear hasta que se haya sentado evidentemente si empezáis a parpadear en cuanto la ponéis la vais a perder hay que dejar que se asiente y que se seque pero una vez seca esto no se mueve y a mí eso no me pasa y estoy muy contenta y no me lloran los ojos con estas sombras me enviaron también una sombra mate de ellos pero solo me enviaron una preciosísima que es con la que hice si me seguís por Instagram o por TikTok con la que hice el maquillaje del 8M que es este tono de aquí que no sé qué tono es la tendría que sacar y ahora no tengo un pincho para sacarla es un tono lilacio y es muy bonita y además se trabaja increíble pero solo he probado esta sombra y sin probar más tampoco quiero aventurarme demasiado la que sí que os puedo enseñar es esto que dices wow esto que es ya he cerrado el ojo antes de que se secara digo he parpadeado y se me ha ido un poquito para arriba pero bueno vamos a dejar a que se seque y voy a sellar la ojera voy a sellar la ojera pero antes os enseño cómo está el tema mirar un poquito por ahí y mirar un poquito por ahí sí que se ha asentado aquí en las líneas pero ya sabéis que eso nos pasa si tenemos líneas entonces simplemente elimino exceso porque tampoco es una cosa que me quede la piel fea es decir a mí lo que no me gusta de cuando se asienta el corrector en líneas es que la piel me quede envejecida y en este caso no pasa vale voy a sellar el corrector y bueno vale voy a hacer un poquito el párpado inferior que simplemente lo que voy a coger es el labial vale y lo voy a colocar un poco en línea aquí vale como que como que no tenía ningún lápiz para la línea del agua me lo he hecho fuera de cámaras y ahora vamos a por las pestañas ellos me enviaron esta máscara de pestañas y otra más pero esta es la que os quiero enseñar vale y cuando yo la vi esto es el buque insignia uno de los buques insignia de la marca vale que es la Monstra Epic 4D y yo dije va voy a probarla 4D sabéis como soy yo con las máscaras de pestañas digo esto si es bueno vamos yo cuando la probé el primer día dije bueno bien menos mal un producto que puedo decir que a mi no me gusta básicamente para que vosotros no os penséis que es que le estoy dando por su lado a la marca que es que le estoy dando bombo para venderosla no os lo puedo asegurar mira bueno es que vosotros lo estáis viendo yo y mirad que ojos yo ahí lo dejo cuando yo me la puse la segunda vez dije vale venga hasta luego Mari Carmen ya no les puedo decir que no me guste no sé como yo la apliqué el primer día que no me gustó y ahora vais a ver vale voy a hacerme primero un ojo y primero una capita para que veáis la diferencia vale mirad con una capa voy a poner una segunda capita hola que tal es que increíble os lo juro es increíble no puedo deciros que no me gusta vale y voy a pasar a los labios sí que hay un producto que puedo deciros que no me gusta vale y lo tengo incluso todavía en la caja que es uno de los labiales mate pero que ponía que era con brillo entonces yo pensé que era tipo los vinil ink vale que lleva el glossy ese guay y este lo que lleva es purpurina no deja de ser un labial mate pero con purpurina entonces cuando se seca pues queda así como más metalizado pero es un labial mate vale entonces como que no es lo que yo me pensaba pues voy a deciros que no me gusta aunque no lo he probado en el labio vale creo que deberían de cambiarle la descripción al producto para no crear confusión ya os he dicho que tengo los dos labiales mates que me flipa mates que me flipan y que me dejan el labio súper bien no resecan aguantan muchísimo y ya os digo no se nota como si no llevaras labial si os gustan los labiales mate pero no os gusta la sensación de que sean pesados y que se peguen y que lleven el labial pues con estos no se notan este el que es con brillo no es glossy es con purpurina vale ahí lo dejo y luego tengo el huti huti creo huti que es un lip plumpy tengo que deciros que no es el gloss o el labial que pica que más pica en la vida en el mundo porque no pero sí que es el que más dura la sensación en el labio de picor de escozor vale no es muy desagradable lo podéis si no os molesta o no os hacen alergia a los componentes que suelen llevar este tipo de labiales lo podéis usar tranquilamente y mirar qué cobertura tiene esto y tengo que deciros que sí que es cierto que es tipo gloss me pinto el labio y vengo pues eso lo que os decía no es el que dure el que pique más pero sí el que me dura más la sensación de picor en el labio alargada en el tiempo tengo que deciros que yo el otro día me lo puse para ir a trabajar y yo cuando salí del trabajo eran las 3 de la tarde vale cuando salí del trabajo a las 7 pensé todavía llevo gloss qué raro si he bebido agua y de todo normalmente los glosses sabéis que si bebes agua al 0, se van no tenía gloss no tenía color pero sí hidratación en el labio o sea yo aluciné me flipó este producto porque yo rozaba los labios hacía como que así y yo me notaba el labio súper hidratado todavía y yo pensaba en serio me tuve que mirar a ver si llevaba gloss y no llevaba era la hidratación que persistía después de 3-4 horas o sea que estoy enamoradísima lástima que creo que este tono ya no está disponible se ha agotado vale porque hay promoción de labios en la web y se ha agotado el producto el color ahí el transparente pero este tono no está vale yo el transparente también lo quiero porque me parece un producto excepcional y ya os digo que no pica en exceso pero sí que dura la sensación de picor mirad lo que os decía vale es como metalizado y a mí los labiales metalizados como que no me acaban de gustar pero bueno para que lo tengáis en cuenta y para deciros algo porque no me gusta porque de momento me gusta todo lo que he probado voy a dejaros todos los links a mi página por supuesto y a los productos abajo en la cajita de descripción si tenéis alguna pregunta alguna duda si necesitáis ayuda cualquier cosa por privado si tenéis facebook en mi facebook que también os dejaré abajo enlazado en el facebook de la página tenéis como contactar en privado conmigo hay formas de hacerlo lo tenéis allí en la página y si no por instagram también podéis contactar en privado conmigo y si no decírmelo por los comentarios que de alguna manera nos pondremos en contacto en privado porque tengo ventajitas para vosotros digámoslo así bueno ventajitas no vamos a decir propuestas en privado vale creo que no tengo nada más que enseñaros tengo que deciros que otro de sus buques insignia es el colágeno que el colágeno ya sabéis que es un complemento que la piel que el cuerpo hace naturalmente pero cuando te vas haciendo mayor deja de fabricarlo y que hay que dárselo externamente no os he hablado de él porque es un producto que yo necesito probar bien porque no es un producto económico y necesito ver y poder demostraros si funciona o no funciona entonces ellos en el kit de inicio te envían para 15 días y yo me he cogido para un mes más de aquí unos días hablamos y os digo cuáles son mis sensaciones y en que me ha ido bien o no a mí el colágeno pero ya os digo que es de sus productos que más se venden y eso por algo será vale buuuu llevo una hora aquí dándoos la chapa vale no tengo que deciros nada más es que mirad si cogeis si queréis coger alguna base y no sabéis que tono coger poneros en contacto conmigo también que os ayudaré a escoger el tono vale entonces poneros en contacto conmigo que tenemos que hablar si queréis probar cositas de la marca voy a contestaros una pregunta y me voy me habéis preguntado por mis otras redes si solo me voy a dedicar a hacer cosas con younique la idea es no la idea es seguir con el contenido de mi canal con el contenido de mis redes pero añadir younique como una cosa que a mí me reporta un beneficio y que además me gusta y mucho es que mirar yo cuando me maquillo con esta base no puedo dejar de mirarme es que me flipa me gusta muchísimo y hola que tal si si soy yo estás bien si venga hasta nunca vale o sea joder es que tiene mierda la pantalla pero que bueno que vosotros sabéis que esto suele quedar bastante guarruno yo estoy muy contenta ¿qué más os voy a decir? no os voy a decir nada ah sí pues eso que si yo vosotros sabéis lo pesada que soy yo con las cosas si las cosas me gustan van a salir en el canal 1200 veces y si yo veo que es un producto que le funciona a mi piel que le va bien a mi piel y que encima me reporta beneficio económico no nos vayamos a engañar y me ayuda a pasar el mes yo voy a dedicarle mucho tiempo a Unique aunque os traeré otras cosas pero como quiero empezar a traeros maquillajes y tal otra vez de nuevo seguramente utilice los productos que me gustan y serán de Unique vale entonces yo os tengo que avisar y os lo tengo que decir también sabéis que yo si me gusta me gusta y si no me gusta no me gusta y os digo que estos productos que os he enseñado me flipan así que ya ahora ya sí yo ya dejo el vídeo aquí porque esto se os ha hecho bastante larguito no quería que durara tanto pero bueno si os gustan este tipo de vídeos suscribiros al canal dedito para arriba campanita de notificaciones con la opción de todas y ahora sí yo desde aquí me despido y desde aquí os envío un beso enorme estéis donde estéis y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo hasta luego ¡Muah!